Nos encontramos en la inauguración de Mini Bike Park acá en Sachamach, un nuevo sector o área de recreación que se ha habilitado por parte de la Municipalidad de Cobán Y Jorge Aníbal Mota nos va a dar detalles de este nuevo lugar acá en Sachamach, donde estaba Arbón, lo conocíamos muchos, ahora las nuevas generaciones, pues, ser enfrente de donde está el basurero municipal Sachamach, acá están las instalaciones Buenos días para todos amigos que nos están viendo a esta hora de la mañana, en nombre de la Municipalidad de Cobán les estamos brindando un saludo respetuoso Igualmente de parte del señor alcalde municipal, que esta mañana va a tener a bien realizar el acto de inauguración de esta instalación deportiva Que tiene una longitud de 800 metros y que fue diseñada con la asesoría del señor Jorge Mario Pelaes Quiroa Quien hoy será objeto de un reconocimiento dentro del sencillo programa que solamente contempla palabras del señor alcalde La entrega del homenaje y la apertura oficial de esta instalación deportiva que forma parte del programa Cobán Activo De la Dirección del Deporte, la Salud y la Recreación de la Municipalidad de Cobán Se ha trabajado aquí desde hace bastante tiempo, se han cumplido diversas fases Y lo último fue la señalización o la orientación en donde se le indica a la población que pueden venir niños, jóvenes y adultos con su bicicleta Desde llantas de la número 26 a la número 29 La instalación deportiva estará habilitada de martes a domingo, Eduardo Porque los lunes se le va a dar mantenimiento por el tipo de instalación, pues se requiere de que se le dé mantenimiento Entonces los lunes no operará, pero a partir de los martes desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde Podrán venir las personas en familia, individuales, con amigos a hacer esa clase de recorridos Es una pista para desarrollar habilidades Pero si no se tiene también aquí pueden aprender La topografía del terreno también permite que se puedan realizar algunos saltos Entonces eso lo va a ir encontrando el propio deportista a la hora de desafiar este terreno Que repito, es de 800 metros Solamente hay algunas recomendaciones como por el hecho que la municipalidad no se hace responsable de lesiones Daños a bicicletas o algunos otros objetos que puedan traer las personas a este lugar Entonces es necesario también que los padres de familia tengan vigilancia Si son niños los que vienen a este lugar Por lo tanto se recomienda que cuando vengan por primera vez a esta instalación Hagan un recorrido previo antes de hacer la parte propiamente de competencia Eso en términos generales es lo que es esta instalación deportiva Que como bien dice Eduardo Se encuentra ubicada en la entrada frente al vertedro municipal Pero está completamente alejado de ese lugar Está frente pero alejado Atrás de lo que han sido las instalaciones de Arbón Que todavía vive y que tiene acá su sede en este parque Contiguo al parque de bicicletas A este lado izquierdo está el vivero municipal Es el mirador a la ciudad de Cobán Entonces estamos en un área que le compete y comprende la municipalidad de Cobán Y en el otro extremo pues se va a hacer Perdón es más al fondo Se va a hacer el diseño de una vista de acondicionamiento físico Parecida a la del estadio Verapaz Sobre una longitud de 4 a 5 kilómetros Ya se empezó el chapeo Lo que se quiere es que esto sea un parque recreativo en el futuro En medio de la naturaleza Vamos a ir caminando un poco Para conocer un poco más los espacios La verdad que como decía Jorge Aníbal Estamos cerca del vertedero municipal Pero acá ya no llega ese impacto Porque estamos prácticamente más adentro En donde hay mucha vegetación Muchos árboles Está el vivero incluso acá Entonces las personas pueden venir Los niños, jóvenes Este es un deporte que lo practican muchas personas De cierta manera es un deporte extremo Y entonces hay riesgos Y por eso la municipalidad también manifiesta Que no se hace responsable Únicamente pone el recurso Para que los niños, los jóvenes y los adultos Vengan y hagan sus prácticas deportivas En ese sentido pues ya Es cada quien el que tiene que velar Por el aspecto de seguridad Por el tipo de topografía Es necesario colocar estas partes de tierra blanca En los peraltes de cada uno de los recodos Y ese es el tipo de mantenimiento Que se le va a dar cada lunes Porque esta es tierra que se mueve Entonces Y en otros tramos en donde Por la inclemencia del tiempo Especialmente en invierno Pues se necesite hacer algunas Algunas reparaciones Reblito es un deporte extremo Cualquiera lo puede practicar Pero si no viene en función de hacerlo Como deportista Pues simplemente puede venir a oxigenarse Hacer el recorrido por la pista Y cumplir el tiempo que así lo necesite Bueno, muchas gracias por toda esta información 800 metros viene esta pista Y como ustedes han escuchado Jorge Mario Peláez Fue el encargado de diseñarla Él tiene mucha experiencia Se ha dedicado mucho al ciclismo de montaña Y es por eso que la municipalidad confió en esta persona Y hoy se le va a hacer un reconocimiento Porque la verdad que es interesante Esos espacios máximos ahora Que necesitamos espacios libres Espacios un poquito alejados de la multitud Para poder practicar los diferentes deportes Algo más que quiera agregar Jorge Aníbal A esta entrevista Bueno, aquí siempre va a haber vigilancia Siempre va a haber vigilancia Y repetimos No tiene vinculación con el vertedero Se entra por la ruta Pero hasta este lugar Inclusive el impacto del vertedero No se manifiesta Aparte de que A raíz de que es un vertedero controlado Ya no emana olores fétidos Ni nada Porque el vertedero se está constituyendo En un ejemplo a nivel nacional Y bueno, eso se debe gracias al trabajo De esta corporación municipal Entonces pueden venir con confianza En el horario que ya lo manifesté Y poder hacer su recorrido En familia o individualmente Entonces pueden venir con toda la seguridad De que en este caso Pues hay vigilancia en este sector De personas, de agentes Que se colocan aquí Por parte de la gerencia de programas De seguridad ciudadana Muchas gracias al vocero municipal Jorge Aníbal Mota Por toda esta información Así de que ya tienen otro espacio Donde pueden llegar a hacer deporte Regularmente en Alta Verapaz Hay lugares para ir a hacer atletismo Pero practicar el ciclismo Como se está haciendo de esta manera No se tenía ese espacio Ahora observamos a muchos niños y jóvenes Que están pasándola bien Y acá usted puede traer a sus hijos Vamos a movilizarnos por allá Muchas gracias Jorge Aníbal Vamos a seguir observando Vamos a tratar de De ver si encontramos a Jorge Mario Peláez Para que nos dé una explicación De esta pista Ya que es bastante llamativa Y de esa manera Darles una explicación Más técnica De la misma Para que de esa manera Podamos conocer Con respecto A esta Pista De 800 metros Con Jorge Mario Peláez Para que nos cuente Algo técnico De esta pista ¿Qué aspectos Nos puede destacar Al respecto De la misma Felicidades Sabemos de que usted Ha estado siempre Atrás de promover El ciclismo Y este es un éxito Me imagino Para su persona Muchas gracias Eduardo ¿Te sostengo el micrófono? Ah ok Bueno Mi nombre es Jorge Peláez Soy ciclista de montaña Desde hace varios años Y tuve la oportunidad De trabajar En el desarrollo De varias competencias A nivel regional Y a nivel nacional Siempre relacionadas Con el ciclismo de montaña Una de las De los requisitos En el ciclismo de montaña Es que los ciclistas Tengan un buen manejo De su bicicleta Y muchas veces Las condiciones normales De las calles O las carreteras No permiten Que los ciclistas Desarrollen al máximo Esas habilidades Es por eso Que se diseñó Esta pista La cual tiene Peraltes pronunciados De hasta 45 A 60 grados Para que aprendan A utilizar Toda la Toda la bicicleta Las ruedas En los costados Tienen unos tacos O unos tarugos Los cuales sirven Precisamente Para este tipo De condiciones No solamente Aprenden Mejor manejo Sino que A tener A controlar Mejor en los cambios A disfrutar Más de la bicicleta En el otro sector Tenemos un área De saltos En la cual Los ciclistas Pueden aprender A sortear obstáculos Cuando van En un camino O en una vereda Es bueno A aprender A saltar En condiciones De seguridad Y es algo Que esta pista Permite hacer La pista Esta diseñada Para que Ciclistas De todas las edades Desde muy niños Puedan venir A hacer uso De la pista Hemos tenido Experiencias Con niños De 10 A 13 años Cuando estábamos Construyéndola Y se pasaban Hasta 5 horas En la pista Sin ningún problema Solo pidiendo Mucha agua Para tomar Porque la verdad Los niños Se la pasan muy bien Tiene varios recorridos Tiene varios Cortes La pista Para que no sea monótona Para que los niños Puedan disfrutarla Agarrar los senderos Que ellos deseen Interesante Y es que Incluso Creo que es la primera pista Para realizar O practicar El ciclismo Adecuado Porque incluso El tradicional Ciclismo de velocidad No se puede realizar Acá en un espacio Seguro Hay que arriesgarse Hay muchos ciclistas Que practican En las carreteras Y se arriesgan Entonces Acá están bien protegidos Hay mucha naturaleza Y lógicamente Con la experiencia Que usted tiene Ya le dio Este toque técnico Para que Se pueda disminuir Cualquier situación Que se pueda dar Por la velocidad Que toman las bicicletas Así es Eduardo De hecho Anteriormente Pudimos hacer Una pista privada En la cual Algunos de los ciclistas Con los que practicábamos En ese momento Desarrollaron Las habilidades necesarias Para poder practicar Una disciplina Que se llama downhill Que es una de las más extremas En la cual Los ciclistas Necesitan tener Un mejor manejo Y un mejor dominio De la bicicleta Entonces Este tipo de pistas Precisamente Ayudan para que Ese tipo de situaciones Pues puedan darse Y respecto A los riesgos inherentes Que tiene el ciclismo De montaña Pues todos nos caemos Cuando hacemos bicicleta La ventaja Es que si se caen aquí Es tierrita Donde van a caer No se van a lastimar En condiciones Que en un lugar Que tiene piedras Por ejemplo Podrían lastimarse Seriamente Y por otro lado Pues en el caso De los saltos Los niños Aprenden en una mañana Prácticamente a saltar Y es que uno Cuando era niño Buscaba Hacía tablas Con blocks O buscaba Cualquier lugar Donde estaban construyendo Y eran lugares De alto riesgo Para uno Entonces los niños Ahora van a poder Desarrollar esa habilidad Sin ponerse En riesgos innecesarios La pista Que personalmente Me ha emocionado Me ha emocionado mucho Porque siempre he pensado Que los niños Necesitan lugares De sano entretenimiento En medio de la naturaleza Y que mejor Que practicando un deporte Entonces La municipalidad Puso la mano de obra Algunos ciclistas Colaboraron En el inicio Con un poco De tierra blanca Algunas tuberías Que se usaron Luego la municipalidad Se hizo cargo De todos los De todos los gastos Relacionados Y pues Aquí tenemos Esta pista Abierta al público De martes A domingo De 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Muchas gracias Y ya saben ustedes Pueden venir acá A Sachamach A recibir O a practicar El ciclismo Como lo hacen acá Los niños Y jóvenes En esta oportunidad Vamos a platicar Con uno de los niños ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal te parece La pista? Buenos días Mi nombre es Diego Peláez La pista está increíble Porque es para Todo tipo de edad Uno puede aprender A usar los peraltes Los saltos Y en mi opinión Lo doy un 10 de 10 Porque me ha gustado mucho Aprendí a saltar Gracias a mi tío Ya de saltar Y es que tomar Mejor los peraltes Y por eso Esta pista Es muy recomendada Para niños Que quieren aprender A hacer bici Gracias ¿Se agarra buena velocidad? ¿Es segura? Se agarra buena velocidad Y sí es segura Cuántanos un poco Cuánto tiempo tienes De hacer ciclismo ¿Es bueno Tener un espacio Adecuado Para realizar Esta disciplina? Sí Llevo desde mis dos años Y medio Haciendo bicicleta Y En lo regular Sería mejor Estar en un espacio abierto Para hacer bicicleta Pero para los niños Que no pueden No tienen un espacio abierto Pues Pueden probar en su casa Felicidades Muchas gracias Ahí por la entrevista Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Muy bien Bueno pues ya escucharon A uno De los ciclistas Que está Haciendo su práctica Acá En La Mini ¿Cómo se ¿Cuál es el nombre? Mini Bike Park Mini Bike Park O sea un Mini Barque de bicicletas Muy bien Bueno Pues ya nos dieron el dato Dejamos acá la transmisión En vivo De Samshun Informa Transmisiones A otro nivel Amig rein Dime La Est Luz 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 Luz